La guerra ya entonces es olvidada o todavía no? Pero yo creo que una guerra, cuando la gente que ha vivido una guerra olvidarla no la olvida, pueden llegar a perdonar, la buena gente puede llegar a perdonar yo creo, pero yo creo que olvidar no se olvida, igual que la gente que vivió aquella guerra no se olvida, olvidarlo es imposible olvidarlo ¿Se puede ver todavía aquello que pasó en esos años de enfrentamiento? Bueno, se puede ver, o sea, está bastante restaurado, sí que hay restos de cosas que están todavía sin restaurar y luego sí que hay cosas, exposiciones, de fotos y luego ya sin más la gente que te habla y te cuenta, ¿no? Sus experiencias con familiares, sus desgracias y eso sí, la verdad es que es un poco duro Volvemos a pasar la frontera, volvemos a nuestro punto de origen como es Croacia, ¿qué más paradas nos recomendarías en este país que está tan de muda? Bueno, pues Croacia, lo que ya hablamos hace unas semanas tú y yo, muy importante, muy importante es visitar el Parque Nacional de los Lagos de Priviche Son 12 saltos de agua, es patrimonio de la UNESCO, entonces está muy bien todo caminitos para pasear, o sea, no hay que ir con un calzado tampoco de monte ni nada para hacerlo Y es agradable y además es fresquito porque vas mucho entre montes Saltos de agua más importantes que este, ¿no? Sí, sí, bastante más, además con la curiosidad de que como el fondo del lago es una roca, no lo acuerdo con lo que tipo de roca es El agua se ve verde turquesa, qué bonita Sí, luego las ciudades, todas las ciudades de costa son preciosas, son puertos muy bonitos Playas, no son especialmente playas finas, de arena fina, son más bien playitas de cántito rodado y tal Pero con la maravillosa color del mar que tienen azul turquesa, que es una maravilla Y luego, más al sur también nos podemos encontrar otro país que no está tan desarrollado como Croacia, que es Montenegro Montenegro? Montenegro, el país de nuestro Ivanovic Y ahí hay seguramente lugares también para perderse, ¿no? Sí, Montenegro también, hay algunos puntos muy bonitos, hay pueblos muy bonitos Ahí está la bahía de Cotor, es una bahía muy grande, una entrada al mar muy cerrada Y ahí es un paisaje ideal, es como una especie de fiordo, allí con un pueblo, el pueblo de Cotor Es un pueblo todo amurallado como Dubrovnik, pero todo en una ladera de una montaña y esto La verdad es que es muy bonito, muy bonito Ahí uno también pierde el estrés el resto del año Sí, yo creo que sí De todas formas es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vayamos donde vayamos de vacaciones a perder el estrés Lugares para perderse y sobre todo para fotografiar, ¿no? Porque la cámara de fotos tiene que estar súper bien cerquita de nosotros Sí, hombre, eso siempre Además, mira, hay un detalle que no hemos comentado nunca de Politours Que nosotros siempre, todos los años, hacemos un concurso de fotos Entonces, con las documentaciones que mandamos de cualquier viaje a nuestros clientes Llevan unas hojitas para que participen en un concurso que hacemos anualmente De fotos, para que ellos nos manden fotos de las que han hecho en sus viajes Una foto que digas, ¿qué foto me ha salido más maravillosa? O ¿cómo he pillado a esos niños ahí con ese fondo de ese templo? Cualquier cosa Algo que digas, ¿qué foto más increíble acabo de hacer? La mandas a Politours, entras en un sorteo Y cada año regalamos, me parece que son, seis viajes Qué maravilla, cuántos regalos Desde esa mayorista de viajes de aquí de Gasteiz, Politours Que aparte de disfrutar de esas vacaciones Pues también seguramente que encontramos unas cuantas fotografías Que son merecedoras de un premio como el que ofrece Politours Blanca, ponte guapa, preparada Mira el pajarito, que ahí va nuestra foto ¡Gracias!